... Agradecerle a la gente que participó, agradecerle a los jurados que trajimos de afuera y agradecer sobre todo a la municipalidad que nos prestó el apoyo para organizar esto por la Asociación de Conjunto Folclórico de Santa Cruz y que me parece, me parece fantástico que la gente haya compartido, haya bailado, haya entretenido y por lo menos esto es lo que queremos, la zona guasa, que se presenten las parejas para eso obviamente hay que tenerle un premio también a los chiquillos por el esfuerzo que tienen por el desgaste, por todo, por lo que es vestimenta, lo que es movilización todo es gasto para los chiquillos y bienvenido sea que haya un premio para los cabros porque tiene que haberlo nosotros estamos en los conjuntos para esto, para darle un poquito más de cultura de lo que hacemos, ser valorados, esperamos y ojalá, pues esto significa que a la gente le gusta la cueca y vamos a tratar de estar por esa línea así que agradecido de todo, de la municipalidad y agradecido de toda la gente que estuvo acá y las parejas que participaron y creo que lo que hemos visto hoy día es una muestra de lo que es nuestra provincia de Colchagua, el corazón de Chile con conjuntos maravillosos, con unos cacheros muy simpáticos y con siete parejas muy, muy, yo diría representando distintos sectores vimos como hay una cueca muy acampada que ganó un premio especial quiero felicitar a la municipalidad, felicitar a su alcalde, su cuerpo de concejales por lo que nos aportan en poder seguir vibrando con lo que es nuestra chilenidad el rescate de nuestras tradiciones y que ojalá en el provincial de Umanque nuestra pareja de Santa Cruz puede tener una muy buena performance así que muchas gracias y muy contentos nosotros podemos hoy día sentirnos orgullosos y créanme que creo que Santa Cruz cada día a día me reafirma más la idea de que es la zona más guasa en donde nosotros queremos nuestros valores, nuestras tradiciones y hoy día está siendo reflejado hoy día cuando tenemos un concurso de cueca acá en el sector donde hubo con mucha callardía, mucho ñeque cada una de las parejas compitieron y hoy día tenemos ya una pareja ganadora que nos va a representar en el provincial y regional a posterior de nuestra comuna así que felicitar a todas las parejas participantes, a la pareja ganadora y también un saludo a la pareja que estuvo este año representando en la Unión Regional que fue de acá de Santa Cruz, a Roxana y su pareja porque realmente dejaron la vara muy alta y hoy día y el que nosotros hoy día hemos tenido una competencia como corresponde acá y cual quedó toda la comunidad, todo el público grato de que la pareja ganadora sea quien nos represente en el próximo concurso regional de cueca así que saludar a todo el equipo de la municipalidad a Relaciones Públicas, al equipo de Cultura porque realmente nosotros hemos logrado el éxito de esta competencia así que al Consejo Municipal, a los funcionarios municipales, muchas gracias y una vez más estamos haciendo las cosas como realmente se merece así que saludos a toda la gente de Santa Cruz, a la comunidad un afectuoso saludo de parte de su alcalde, Julián Marévalo Muy contentos, nos estamos preparando hace mucho para el comunal y por ende para el provincial, vamos con todas las ganas ojalá representar muy bien a la comuna de Santa Cruz, con muchas ganas ¿Te esperabas haber sacado el primer lugar esta noche? No, la competencia siempre ardua, o sea, uno siempre tiene que estar ahí no aseguraba nada, pero sí, estuvo muy buena la competencia y igual hartas parejas y bien buenas las parejas y entonces nunca estamos seguros tampoco entonces había que esperar la decisión del jurado y gracias a Dios nos favoreció a nosotros Los campeones, ahí está